Mi nombre es Laura Arispe, soy ingeniera agrónoma y trabajo en el INTA. Dentro de las actividades que llevo a cabo en el marco del programa Pro Huerta, perteneciente al INTA y al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, surgen una serie de actividades de capacitación relacionadas con la preparación de la huerta agroecológica destinada a docentes pertenecientes a la Escuela de Educación Especial número 501 del Partido de Carlos Casares. La primera temática trabajada fue la preparación del suelo, concretamente los pasos o secuencias necesarias para el armado de un cantero elevado. Lo que hicimos fue registrar todos estos pasos a través de un video que irá acompañado con la traducción del lenguaje de señas, con la idea de compartirlos con alumnos, sus familias, la comunidad educativa y el público en general interesado en la temática. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Natalia García y soy profesora de sordos. Les quería contar la importancia que tiene la lengua de señas para la comunidad sorda. Para ellos es la lengua natural, la lengua 1, que utilizan para comunicarse. Así como los oyentes, utilizamos la lengua oral. La importancia de la misma tiene que ver con el respeto y el cuidado y la utilización de esta lengua, teniendo en cuenta que para ellos un gesto, una mirada, un movimiento de mano, puede llegar a interpretar algo que puede molestar. Entonces la importancia que tiene es saber cómo y cuándo manifestarnos frente a ellos para no generar un mal momento o un malentendido. Surge la necesidad y como una oportunidad a todo lo que tiene que ver con poder involucrar esta lengua en un proyecto que fue La Huerta. Entonces se conversó de poder involucrar los videos en lengua de señas e explicando que se fue trabajando todo este tiempo. Así que es un poquito eso. Y saber que la predisposición de cada uno es lo que va a marcar y va a poder abrir caminos a más de una persona. Que en todo esto que uno llama la inclusión, tiene que ver con cada uno de nosotros. Para poder modificar y poder generar espacios inclusivos, tenemos que tener una actitud amena y ser una persona abierta para poder generarlo. La verdad que estoy muy contenta que me hayan contactado y a su vez poder participar de algo tan importante que tiene que ver con ayudar al otro y estar acompañándolos en este proceso y en este crecimiento de aprendizaje. Vamos a armar un cantero elevado cuyo ancho final será aproximadamente 100 centímetros. Para poder hacerlo más alto que el nivel del suelo, es necesario remover un ancho superior al pensado como final. En este caso 140 centímetros. Más adelante podrán ver cuál es el motivo por el cual se trabaja un espacio mayor. El largo del cantero será el que tengamos disponible o el que podamos trabajar. Colocaremos estacas y con hilo delimitaremos el espacio. Esto nos permitirá trabajar solamente el área necesaria. Con pala afilada, marcaremos la cabecera. Para comenzar a trabajar la tierra, ésta debe tener un nivel adecuado de humedad. Ni muy seca ni demasiado húmeda. Si no ha llovido en los días previos, se recomienda regar 24 o 48 horas antes. Parándonos por dentro del cantero y muy cerca del hilo que marca los 140 centímetros, comenzaremos a abrir una zanja removiendo la primera fila. Estos panes, una vez removidos, se colocan por delante de la fila abierta. Desmenuzamos los panes a mano con asada o zapín y vamos sacando las raíces para ir dejando poco a poco el suelo limpio. Se continúa haciendo los cortes de panes de tierra completos, tratando de no invertirlos y colocándolos en la zanja que fuimos abriendo anteriormente. Seguimos trabajando de este modo todo el largo y ancho del cantero. Quitaremos todo tipo de restos que vayan apareciendo y que puedan llegar a ser un impedimento para el crecimiento de las plantas. El suelo se puede intervenir fundamentalmente con herramientas, pero con las manos iremos ayudando para dejarlo bien limpio y preparado para la siembra. Afinaremos con rastrillo hasta que la superficie quede pareja y nivelada. Dependiendo del estado del suelo, será necesario pasarlo más de una vez para que quede bien trabajado. También en esta etapa iremos ayudándonos con las manos. No olvidemos usar guantes a modo de protección, dado que con frecuencia aparecen restos de vidrios, alambres u otros objetos. Asimismo, se necesitan proteger los pies usando un calzado adecuado, como por ejemplo botas de goma o zapatillas. Como la superficie trabajada fue de un ancho mayor a la necesaria, esos centímetros sobrantes se utilizan para elevar el cantero. De este modo, con la pala iremos trasladando la tierra hasta llegar a la altura deseada, unos 25 centímetros aproximadamente. En esta etapa, estamos en condiciones de levantar las estacas, dado que ya cumplieron la función de delimitar el espacio y guiar para una adecuada orientación. Nuevamente, será necesario nivelar y emparejar, por lo que seguiremos trabajando con el rastrillo. Con el cantero así preparado, ya se puede realizar siembra directa, trasplantar o dejarlo listo en caso de que aún no tengamos las semillas o los plantines. Se recomienda cubrir con pasto seco para que el suelo quede protegido y así evitar la erosión.